Hola, nadie diría que esta planta con una flor tan bonita es una mala hierba, ¿no? Pues es la correhuela, una planta que en muchos casos invade a otras y llega a estrangularlas prácticamente, ¿no? Bueno, lo curioso es que esta planta también tiene usos medicinales, pues se la usa en algunas localidades para hacer la digestión y también como laxante. ¿Qué nos dice esta planta? Que a pesar de ser algo parasitaria, como se ve, también tiene una característica, la de coger oidio fácilmente, con lo cual libera a otras plantas de éste, siendo como transmisora de propiedad del padecimiento elegido, liberando así al de los otros. Así que la correhuela a mí me inspira en que tiene un mensaje de redención, como esas personas que cogen cargas que no son suyas y intentan liberarla de los demás, ¿no? Un poco así también es la correhuela. Pero eso sí, no lleguemos a estrangular a nadie, que cada cual tiene que hacer su propio proceso y llevar su cruz. Buenos días, gracias, correhuela.